Música Seguro que muchos lo conocéis El naranjo de Bulnes es una montaña de 2.519 metros con una pared vertical de más de 200 metros situada en los picos de Europa asturianos. Pues este vídeo va de como yo y Beltrán que lo tenemos por ahí Subimos a este pico sin tener ni puta idea de escalada Yo voto si es de Rocodromo Hicimos escalada un día en Mallorca y ya dijimos vale vamos a subir el naranjo de Bulnes y Beltrán se enteró ayer de que iba a subir el naranjo de Bulnes conmigo. Bueno Alex le dijo Miquel va a hacer una locura, va a subir una montaña ahí vertical de locos super alta. Y el dijo ah si, me apunto Fue tal cual eh La montaña está por ahí detrás de toda esta vegetación pero con las nubes hoy no se ve. Pero luego si se despeja os hago un vídeo que estará ahora por encima para que lo podáis ver. Pero no vamos a hacer esta aventura solos porque no estamos tan locos aún Tenemos aquí a Jaume de Cumber Climbers Vosotros si controláis de escalada y nos vais a hacer de guías Bueno a ver, ¿dónde tenemos a Alex? Alex Cortamos zanahoria Cortamos zanahoria, muy bien Están preparándolo todo para mañana para que nadie muera la ascensión Hopefully También viene Lewis Lewis me ha dicho como se rapela y que hay que estar muy atento A ver que tal se nos va Dime que hay un nudo al final de la cuerda Siempre hay un nudo ¿Si? Si, si, si Ah vale, bueno, vale ya está Ya me puedo ir a dormir contento Tengo que ir a dormir tranquilo Eso es No te va a pasar nada Mañana nos despertamos a las 4 y media de la mañana y empieza la aventura Beltrán, lo tenemos preparando a sus cosas ¿Qué tienes por ahí? Cámara, nada es mío Todo me lo han dejado Los gazoncitos no porque no uso pero pantalón, tal Cuerda me ha dejado Sudadera, Mike, gracias Borja, gracias Cámara, film Todo Mi agua la compra Casco, muy importante Sí Lata, lentejas, más importante ¿Qué llevo un escalador? Pues yo tampoco lo sé Por eso estoy aquí to liado Hace 24 horas estaba en Barcelona sin saber que venía Voy a ver a Lewis como se encuentra nuestro último escalador Lewis, ¿dónde está Lewis? ¿Qué pasa? ¿Te sientes listo para mañana? Estamos listos, papi ¿Estás nervioso? No Ahora sí, buenas noches Nos vemos mañana Buenos días Empezamos a caminar Quedan 3 horas y media hasta que empecemos a escalar La verdad es que eso casi que es lo que más pereza me da porque 3 horas y media caminando para mí ya sería una buena aventura pero hoy además tenemos que acabar escalando El drag, ¿te sientes bien? Miradlo, parece un escalador el tío Parece profesional Sobra Te siento Tenemos un nuevo añadido al grupo John Cariaga Que aún no tiene claro si va a subir o no Luego lo corta Si no sube lo corta No, no, no No lo corto Yo lo explico Tiene una herida en el pie que seguramente le empieza a sangrar si se pone a escalar por ahí Pero tenemos que hacer tines muy bonitos Intentaremos ¿Qué pone ahí? Go vegan Go vegan Let's go Vamos para allí Tengo que hacer una pequeña corrección respecto a donde subimos No estamos subiendo exactamente al naranjo de buble Bueno, ese es el nombre comercial me han dicho Si no digo el nombre real se van a enfadar conmigo los escaladores ¿Cómo es el nombre real? No lo sabes, no lo sabes Piku Uri Eyu Sí ¿Sí? Que se me hace raro decirlo Piku Uri Eyu Allá vamos Empezamos a ver el pico donde vamos a subir que es ahí La verdad es que tiene una pinta bastante vertical Confío en los couple climbers que me han dicho que puedo subir y que no me voy a morir ¿Qué estás viendo, Beltrán? Es bastante vertical y no sé es bastante bonito me gustaría verlo a la tarde como así entero al lado Ahí vamos a estar en 6 horas Hostia 6 putas ¿Cuánto queda? ¿Hasta arriba? Depende 5 o 6 horas 5 o 6 horas He acertado Vamos con fuerza ¿Qué se hace? ¿Cómo han parado? Estamos ya en la base de donde vamos a empezar a subir Se me ha olvidado decir algo muy importante y es que Alex no se ha podido unir aunque quería porque tiene que estar currando en un shooting para Better Lo está dando todo por Better se lo curra mucho Una pena que no pueda estar conmigo hoy Creo que Lewis está muy triste de hecho Muy, muy triste Alex Echamos de menos Alex Y si habéis notado alguna diferencia en el color estoy utilizando la cámara de Lewis porque subir dos cámaras sería un poco una tontería demasiado peso así que Lewis ha sido tan amable de dejarme la cámara Ha mejorado la calidad de los vlogs de forma de cámara Ya De repente se ve súper bien Sí Vale Ahora va la pregunta para vosotros ¿Qué ruta vamos a hacer? Pues vamos a hacer tú y yo con Beltrán la Víctor Dificultad Que es más o menos igual de dificultad Es quinto, quinto más Y ellos van a hacer la surf Cuidado la piscina ¡Uff! ¡Bueno! ¡Son profesionales! ¡Papá! La cima está allá arriba ¿Dónde es? Ni se ve, ¿no? Sí No se ve Está detrás Pues ahora voy a cambiar a la GoPro porque me damos a escalar Espero que se pueda oír algo porque hace bastante bastante viento pero si no nos vemos arriba Me siento tenso ¿Estás tenso, Miguel? Un poco, tío Te estoy dando mucha cuerda Tenemos a Alex allá arriba escalando ya Básicamente subida a mis manos si se caen Espero que no se caiga porque me da mucho miedo Creo que no se va a caer Es muy fácil para él esta ruta Para nosotros está bien Es una ruta medio sencilla Ha llegado mi momento de empezar a escalar Primer tramo superado La verdad es que da menos miedo de lo que yo esperaba Aún así da un poco de miedo Mirad esto Las vistas ¿Qué llevaremos? ¿Unos 20 metros? No, llevamos 40 40 metros 40 metros De 160 Llevamos ya Beltrán ¿Cómo te has sentido? De locos ¿De locos? Ah, bueno Que hay piedras que se caen He cogido una y he dicho Bueno, esta a chuparla Sí, sí, sí Y empezó a rodar para abajo Y aquí el profe ¡Piedra! Sí, sí, sí Porque si no Si no lo de abajo ni se enteran Si fuera por Beltrán La verdad es que mucho, mucho miedo no da Pero sí que es verdad que puede parecer que en algún momento coges una piedra de esas que están sueltas y te caes Pero veremos si nos caemos o no Vale Ahora sí que tengo que admitir que empiezo a tener miedo porque las manos me empiezan a escasear y tengo que fiarme mucho de los pies y la verdad es que mis pies no son de fiar Pero bueno Voy atado así que voy a confiar y voy a seguir Pues aquí estamos Llevamos unos 100 metros de unos 160 que es la ruta en sí porque luego el resto es como caminar prácticamente Aquí tenemos a Beltrán Yo estoy intentando coger confianza Estoy colgado de mi cuerda que si se rompe me caigo por ahí Pero todo bien Creo que lo que más miedo me va a dar es bajar porque bajamos haciendo rappel es decir, colgado de la cuerda y sin cogerte de la roca Beltrán, ¿cómo te estás viendo hasta ahora? ¿Taportaje? Todo divertido Beltrán está aquí como si nada Haciendo fotos en film al chaval subiendo por ahí Está siendo bastante épico Así que nada esperamos a que Alex esté arriba y así nos pueda asegurar ¿Cómo te sientes? Un minutito Subiendo por la vez número 101 Hombre, tantas no pero bien Habéis ido muy bien, ¿no? Hemos ido bien hemos ido bien yo creo No hay demasiado miedo Nadie se ha caído aunque Beltrán ha estado casi Cabrón Eso es Tampoco hubiese pasado nada Ojalá lo hubiera grabado se ha resbalado que yo creo que se ha hecho caca en los pantalones pero nunca lo dirá Tenemos la cima justo ahí Cabalos ¿Cómo te sientes? De puta madre Me van a bajar Choc, hermano ¿El Danix? Bastante brutal No, 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 no No hemos llegado hasta aquí La bajada igual os grabo un plano pero poco más Quiero hacer rápido que me da bastante miedo y quiero estar tranquilo ya Mira este sitio Espectacular, chavales 2500 metros 2500 1519 La primera persona que subió fue un marqués que esto era de esos terrenos y en 1904 con un ayudante decidió subir por la cara a la norte ¿verdad? Que es bastante más difícil que la nuestra y que además el tío pues seguramente se prepara un poco pero vamos respeto Respect En 1904 subir aquí con el material de la época debía estar interesting Ahora sí nos vemos abajo, chavales ¿Vais bien? Para abajo De momento dice que bien Ya veremos Cuando haya desplome ¿Cuál es tu sentimiento? Yo comunico muy mal Yo solo sonríe y me tiro Me voy yendo Sí, hasta luego Chao Acabamos de volver del naranjo Creo que se nota que estamos bastante reventados Hemos salido a las 6 y media y son las ya, son casi las 9 Tomi no ha subido a la cima Lo siento chicos Pero casi Casi, casi Hombre, ha hecho todo el trayecto que se podía hacer andando con esas patas ha sido bastante Y tiene 10 meses Aprovecho para deciros que todo esto ha sido posible gracias a Cap'n'Climbers Alex y Chaume que nos han guiado hasta la cima del pico Piku Urriello Piku Urriello Eso es Es una ruta fácil no vamos a decir A mí me da miedo Es asequible Pero es una ruta fácil Que Miquel se cagó subiendo Si os motivan este tipo de planes os digo que 100% deberíais hacerlo ¿Qué nivel creéis que hay que tener más o menos? Bueno, la experiencia que pedimos es dos días de rocódromo O sea que Dos días de rocódromo Para que os hagáis a la idea Atreverse un poco y darle caña porque os digo que os va a molar muchísimo Así que id a su Instagram Escribidles si queréis hacer algo de este estilo Tenéis otras rutas también, ¿no? Sí, hacemos cosas por toda España Por toda España ¿Todo de escalada? ¿O tenéis algo de caminatas también? Tenemos de todo Trekkie Informaciones De todo John, puedes venir aquí a despedir el blog con nosotros John, al final ha subido pero ha perdido la llave de su coche He perdido la puta Me va a costar la broma 200 euros 200 euros que venga un taxi con la llave de su coche Con la llave de repuesto Bueno, la de repuesto Bueno, bueno Me ha merecido la pena Igual, igual Me ha merecido la pena Y bueno Hasta dentro de dos semanas Chao Ok Hasta luego